Desperdicio Gracias a los chicos de la escuela normal y otros colegios también Que habitualmente nos envían este tipo de videos Cuando comienza la cortina musical y dicen Ya aparece el viejo, hay que levantarse para ir a la escuela Así que saludo a todos los chicos, lo queremos mucho